Carlos y Cristina tienen al menos dos cosas en común, la biotecnología y el atletismo. Ambos comenzaron hace unos años a practicar este deporte y tras formar parte de otros equipos, decidieron buscar uno que les permitiera estudiar el grado al mismo tiempo. Entonces descubrieron que sin salir del campus de Vera podían lograrlo. He hecho atletismo ya desde hace mucho tiempo, desde pequeña, hace cinco años que hago atletismo, y lo primero que hice en llegar a Valencia fue buscar un club. Lo que pasa es que me apunté a otro club y ya me iba mal por tema de horarios, de estudiar, y luego necesito encontrar un club que me quede cerca. Y fue cuando encontré que aquí había un club, y mejor imposible, acabar las clases y venir a entrenar, y súper bien. Siempre me ha gustado correr, sobre todo, sobre carreras populares, pero no corría tanto, pero cuando entré en la universidad aquí, pues el ambiente te hace, pues eso, querer hacer más deporte, y empecé aquí en un grupito más pequeño, que creo que entrenar los lunes y miércoles, y a partir de ahí me pasé después a Valencia, y aquí, pues eso, este año me encontré con este buen grupo, y a partir de ahora todos los días haciendo atletismo, y vamos, es que es lo que más me encanta. La sección de atletismo de la UPV está formada por alumnado, alumni, PAS y PDI. Los martes y los jueves son los entrenamientos oficiales, pero acaban haciendo deporte todos los días, rodeados de buena compañía. Hacemos quedadas cuando, porque claro, no entrenamos solo martes y jueves, sino que entrenamos casi todos los días, así que después entre nosotros, pues quedamos para a lo mejor rodar 10 kilómetros, y cosas así, ir al gimnasio, porque también tenemos que entrenar fuerza, y pues eso, también tenemos un ambiente muy bueno entre todos, y es muy divertido, la verdad. Compaginar los estudios y el deporte es sin duda más fácil sin salir de la Universitat Politécnica de València. Es difícil, la verdad, porque una carrera como Biotecnología, la verdad que se tiene que estudiar mucho, además muchas horas de clase, de prácticas, pero bueno, yo siempre digo que organizándose se puede hacer todo, y además el deporte no es tiempo perdido, sino que también el cerebro necesita oxigenarse un poco, incluso me va mejor estudiar después de entrenar. Desde hace un año, practicar deporte en la UPV es gratuito para todo el alumnado, el PAS y el PDI. Si es uno de tus propósitos de año nuevo, ánimo, no lo puedes tener más fácil.